Bueno, Giselle Gassel, bienvenida a Revista Digital Face. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes hoy. Cuéntanos, ¿cómo fue esa travesía para llegar aquí hoy a Colombia? Ay, pues ha sido un... bueno, vengo desde Nueva York. Entonces, como saben, el viaje es larguito, pero vale la pena. A mí me encanta estar aquí en Colombia ya hace como... Ya un tiempito que ando trabajando por aquí y cada vez que vengo me enamoro más y más, no solamente del país, pero de la gente también, que son tan abiertas y tan cariñosas y tan agradables. Bueno, andas con un lanzamiento de un tema increíble, Sola Solita. ¿Qué nos puedes contar sobre esta canción? Pues Sola Solita es una celebración de estar soltera, porque yo creo que es importante celebrar la independencia y también ese amor propio, de no necesitar de otra persona para sentirnos completas, para sentirnos que somos suficientes. Entonces, hay que hacer temas así que muestren ese amor propio. Y esa canción la trabajé con Palma Productions en Medellín. Había trabajado anteriormente con ellos, que hice un tema con Golpe a Golpe, que se llama Otra Cosa, y pues Otra Cosa entramos a Palma Productions, hicimos la producción, la canción, todo en un día, y nos fue supremamente bien. Entonces, ¿por qué no repetir, no? Si te va bien la primera vez, tienes que seguir. Y pues volví y Sola Solita me enamoré como de principio, porque hay un beat bien chévere al principio. Y entonces, desde que oí eso, yo dije, tenemos que desarrollar esta pista, me encanta. Y quería algo como de independiente. Empoderamiento. Exactamente, eso es muy importante. Yo creo que las mujeres ahora estamos en un momento increíble para nosotros dentro de la industria, y hay que tener canciones que muestran eso, tú sabes. Bueno, una de las artistas principales aquí en los Latin Show. ¿Cómo vives esta experiencia? Muy bonita, es una experiencia única, es una oportunidad de poder hacer relaciones nuevas con gente dentro de la industria, y aprender muchísimo a través de las conferencias, porque de verdad es un evento muy completo. Entonces, es un honor estar aquí como invitada, poder presentar mi música mañana durante el Showcase, también en la gala del jueves. Entonces, yo estoy muy, muy, muy feliz y muy agradecida de estar aquí con todo el mundo dentro de los Latino Show Conference and Awards. Bueno, por ahí escuché que ya tu video superó los 5 millones de reproducciones. ¿Cómo estás? ¿Emocionada por eso? Ay, sí, obviamente. Mira cómo tengo la sonrisa de aquí a aquí que no aguanto más. Es que imagínate ya tener ese logro, ¿verdad? De ver que cada video te va mejor y mejor, y ver que la gente te está siguiendo tu música. Es un honor, uno se siente bendecida, porque de eso se trata. Uno hace música no solamente porque lo ama, pero tú quieres que tu música sea como el soundtrack de la vida de las personas. Entonces, para mí eso es un gran honor que la gente estén ahí apoyando la canción en Spotify, en todas las redes digitales. Entonces, tú sabes, es un gran, gran, gran momento para mí y me siento muy bendecida. Bueno, nos encanta que estés llena de éxito. Envíale un saludito a Revista Digital Face, invita a todos a que sigan conectados con tus redes sociales y cántanos un pedacito de este tema que nos ha cautivado a todos. Claro que sí. Les quiero hacer un saludo muy fuerte a todos mis amigos de Revista Digital Face. Yo soy Giselle Gastel. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Todo es arroba Giselle Gastel, los dos nombres con G. Y ahí también pueden escuchar mi nuevo tema, Sola Solita. Y aquí les dejo con un pedacito. Él cree que me dañó la mente y se la dañé yo. Me dijo que le gustó, que se enamoró, pero yo no. Si hoy me quieres sentir, ya no me busque mañana. Yo no soy la muñequita de tu traba. Por eso sola, sola, solita. Ya no insistas pa' que lloras. Sola, solita, para ti no hay tiempo ahora. Sola, solita, ya no insistas pa' que lloras. Sola, solita, ya no hay tiempo. Gracias. Los quiero.